¡Día 23! ¡Ay, Dios mío! ¡Se nos está acabando el calendario! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué nos habrá traído? ¡El calendario mágico! ¡Ay, otro cupcake de estos! ¡Estos no fueron de mis favoritos! ¡Ya los hemos probado en azul, en rosado! ¡Ahora nos toca en verde! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Ay, qué lindo está! ¡Chanta, deja de ser sin dientes! ¡Sabe a manzana! ¡Corre, corre, corre a ver el video! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! ¡Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo! ¡Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho! ¡Vale! ¡Te voy a esperar! ¡Recordarte que te suscribas en mis redes sociales! ¡Toma, son! Instagram, Facebook y Twitter van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo ¡Así que corre, corre a suscribirte! Y bueno, muchos de ustedes me han pedido que le haga haul en diferentes lugares Así que decidí que hoy que estamos volando a la República Dominicana en nuestro avioncito Hacerles un abriendo cajita misteriosa Que ustedes saben que en este canal eso es un video querido Y bueno, mis amores, ahora mismo me encuentro usando Rosy de Milamila Que si todavía no has ido a visitar la página de Milamila Oye, yo no sé que tú estás esperando Por ahí viene Navidad ¡Dale! ¡Que seguro te portaste bien! ¡Incanta te lo trae! Así que vamos a empezar con esta cajita Mis amores Uy, esto se está moviendo, espérense Mis amores, y esta cajita ¡Me la regaló mi hermana! Un gran aplauso para la sister lover de este canal Porque hoy se tiró Así que vamos a abrir esta cajita Que miren, nada más y nada menos De la marca que es Chanel, mis amores, Chanel Ustedes saben que Chanel también es una marca súper Pero que súper consentida de este canal Así que estoy loca por verla Yo todavía no la he visto Pero miren, ni un piqui piqui así Así que sé que me voy a sorprender muchísimo ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que mi hermana me compró algo lindo? ¿O me compró algo medio feotico? ¡Uuuu! Me encantan, me encantan las cajas de Chanel Esta es negra completa Miren qué elegancia Y esta caja va a durar cantidad, cantidad, cantidad Esto está durísimo Uy, y trae una tarjeta por acá Y aquí está la vuelta Vamos a guardar esto, espérense Antes de abrir lo que vinimos a ver en el canal hoy Miren quién es mi ayudante ¡Bruny! Bruny se porta tan, pero tan bien cuando viajamos Nada que ver con su hermanita María Antonia A María Antonia le entran unos nervios Que ni les cuento Y bueno, antes de abrir la caja Quería mostrarles esta cosita que está por acá Esto lo traen todas las Chanel's, mis amores Y es que trae una servilleta especial Para que limpies y cuides tus carteras Porque si tú no cuidas tus cositas ¿Quién las va a cuidar? Mis amores, y aquí está esta servilleta especial De la que le estoy hablando Déjenme decirles que cuando uno se está comprando una Chanel Normalmente el vendedor se pone guantes blancos Así mismo para que la cartera, mis amores Ni te la ensucie las huellas digitales Y miren, esto va aquí en la manito Y así le pasas a tu carterita Y la mantienes como nueva Pero vamos a lo que vinimos Que es financiar la cartera que me regaló mi hermana ¡Wow! ¡Qué linda! Camilo, ustedes saben que ahora En estas fechas de invierno Todo lo que sea, escarcha y brillo Viene súper que mega bien Así que tú tírate toda la escarcha lente Mola y brillo que tengas en tu casa Porque vas a estar mega que a la moda Vamos a abrirla a ver qué tal ¡Qué bella! Miren qué nivel de detalle el de Chanel Tiene esta servilleta por acá Para que ni vayas a dañar Tus brillitos o lentes Mola que tienen en esta sesión Esto lo vamos a quitar por ahora Y miren qué rico está por dentro Por dentro es como de una lana ¡Ay, Dios mío! De verdad que esto grita invierno por todos lados Y miren los colores Un rojo vino Ustedes saben muy, muy de invierno A mí me encanta llevar el rojo vino En las uñas también Tiene este blanco como un blanco Nieve así de los Alpes suizos Y también tiene para mí No sé, son como formas de unas estrellas O algo así Tú me dices en los comentarios Qué diseño tú le ves Porque yo lo que le veo es como si fuera El diseño de unos picos de casa Y por aquí también como si fueran unas montañitas Pero quizá soy yo Si ustedes saben que yo soy súper creativa Imaginativa En mi casa me dicen inventín Vamos a ver ahora la capacidad de almacenamiento de esta cartera Si ustedes saben que a veces puede ser un problema conmigo Que yo llevo aquí de todo No, pero está bueno Miren cómo tiene espacio ¡Wow! Y adivinen que tiene un kíper adentro Ustedes saben que yo soy fan de que esto tenga kíper adentro Porque así es money 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 kiki Y las identificaciones no se me pierden Y por acá nos vamos a encontrar también Otra tarjeta de identificación y autenticidad Esto es muy importante Nunca, nunca lo vayas a botar Como yo les digo mis camilovers Mis carteras para mí son inversiones futuras Así mismo Si algún día me quedo sin un guaniquiki guaniquiki ¡Uy! Ese movimiento ahí estuvo raro Camilovers, esto se está moviendo como una maraca Vamos a ver qué pasa Y ahora seguimos con la cartera Porque tengo que preguntarle al piloto Si es que no está viendo para adelante Vamos a preguntarle al piloto A ver qué está pasando Que nos estamos moviendo un poquito Vamos a ver al piloto Pero primero vamos a hacer una paradita Porque miren Estoy en el bar Cocina Y ustedes saben que yo soy súper quemera comelona ¡Uy! Vamos a ver qué voy a comer aquí Una Coca-Cola No es muy muy saludable Pero son tan ricas Ustedes saben que estas son de mis galletas favoritas Yo amo las milanos Llegamos con los pilotos Camilovers Y ustedes saben con quién yo siempre vuelo Con My Jet Saver Que si no los estás siguiendo Te voy a dejar ahora mismo El Instagram de ellos Ale, el avión se estaba moviendo Lo que pasa es que Estábamos saliendo en Miami Había un poco de mal tiempo saliendo Después de que pasamos La capa de nube Hay turbulencia de aire claro Eso no podemos ver nosotros Pero se siente Lo que pasa es que se siente una vibración constante Cuando estás pasando por ese tipo de aire Camilovers Acabamos de aprender algo Turbulencias de aire claro Si no saben qué es y no entendieron Lo googlean Todos lo buscamos y lo buscamos Saludos a todos Bueno, ahora sí Vamos a seguir abriendo la Chanel Pero lo llevamos la Coca-Cola Mis amores Y ahora vamos a seguir con la carterita Pero antes un brindecito Para el 2020 Ahora se nos ha pegado Marí también a ver la cartera Ya hemos visto la cartera por dentro Como les dije Miren esto Que es la lana más rica Y como caben cosas Y justo en la parte de adelante Tiene seda Me encanta cuando las casas de alta moda Juegan con las texturas Vamos a verla ahora por atrás Miren qué cosa más rica Cambio de diseño Camilovers Es una cartera normal y única Como las que nos gusta en este canal Mira Un día la traigo blanca ¿verdad? Pero otro día Me siento con el día gris Pues gris Tranquila Vamos a quitarle esto Para que veamos también La longitud del asa ¡Ay qué dura! Está muy duro Este tipo de cartera Cuando tienen la cadena Y también tiene la cinta A mí me gusta llevarlo siempre doble Pero tienen la opción De hacer Y se hace larga Pero al ser un poquito gordita A mí no me gusta mucho Mucho Así como que Llevarla como un crossbody Y con este tipo de cartera También te digo Ten mucho mucho cuidado Porque es de muchas lentejuelas Y hay que tener mucho cuidado De que no se nos vaya a caer Ni una Así que ya tú sabes También cuidado con la ropita Para que no se te enganche Mis amores Y si es una cartera ¿Qué le vamos a decir? ¡Bienvenido a la familia! Hoy tengo coro aquí de mi familia Y todo Pero es mía, ¿ok? Es a mi familia de mi closet Mis amores Y ahora sí Vamos a despedir este video Espero lo hayan disfrutado muchísimo Y díganme ¿Dónde más les gustaría Que yo les haga un haul Así medio loquito, loquito? Esta vez lo estuvimos haciendo En nuestro avioncito Pero quizás otro día Lo hacemos arriba de una planta O de un árbol O en el mar O en un barco Pónganse creativos Que ustedes saben Que aquí estamos Para complacerlos Mis amores Espero que estén disfrutando Muchísimo, muchísimo Los Vlogmas del 2019 Del mundo de Camila Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Y acabado